Llegaron mis sofases finalmente, acaban de llegar, aquí están, bueno acaban de meter el primero, aquí está el love seat, el más chico, déjenme cierro la puerta porque se escucha el ruido de los carros, pero nada más quería enseñarles que ya llegó el primero, aquí está, desde me abro la ventana chicos, aquí es donde va a ir este, este pequeño va a ir aquí al lado de la ventana, ya les había comentado, mi esposo le acaba de poner las patas al primero, le pusimos ya los protectores en la parte de abajo para que no se dañe el piso, porque como comprenderán está recién pintado, entonces ya le pusimos, esos protectores los encontré en la tienda del dólar chicas, por si alguna de ustedes quieren, eso se las puse a las sillas del comedor, mucho tiempo después de que ya me rayaron el piso, aquí lo pusimos en unas cobijas para que mientras se arma, pero ahorita se los enseño chicos, pero ya llegaron acá, ahorita les, lo único que no me gustaron son las almohadas chicas, las almohadas, aquí están las almohadas con las que llegaron, yo desde el principio que las mire en la modelería no me gustaron el color, porque, porque no son mis colores, como comprenderán, no es lo que, lo que a mí me gusta, pero, este, ya ustedes saben que esos, estos mismos cojines los voy a utilizar en el, solamente les voy a ordenar a, como se llama, los cases, voy a ordenar las fundas, a, diferentes a, para combinarlas al sofá chicas, pero ahorita les enseño este, cuando ya mi esposo lo abra todo, este, ahí, ahí, pero este es el color más o menos, es un color beige, bonito, y tiene, aquí en la parte de abajo, tiene botones, y les voy a contar la razón por la que decidimos agarrar estos fases también chicos, bueno, ok, ok, bueno, vamos a seguir a, a, abriéndolo, ahorita. Pues chicuelas, ya pusimos los sofases, este es el sofá grande, como pueden ver, está bastante grande, bastante largo, este, creo yo, es la medida más larga que hay en sofá, largo, esa fue una de las razones por las cuales decidimos comprar estos sofases. Me gusta mucho el estilo que es, este, entre un poco formal, y a la misma vez también un poco, como se dice, moderno, es un estilo transicional, me dice Silvana, es como un estilo trans, lo único, transicional que tiene los dos, un poco modernón, y a la misma vez un poco, pues, formal, tal, tal vez. Lo único que sí me están disturbando, pues, son las almohadas, chicas, las almohadas no se van a quedar aquí, acuérdense que le voy a cambiar los colores, este, estas son las almohadas con las que vinieron, por el momento, se los voy a dejar aquí, porque mañana me voy de viaje, y, ah, si las ordeno, iba a ordenar las, las pilo que dices en Amazon, pero si me llegan, yo no voy a estar, y se pueden robar el paquete cuando lo dejen allá afuera, así que mejor me voy a esperar a que yo regreso, para que ya las ordeno, y después podamos, ah, como se dice, decorar. Así es, más o menos, ese es el tamaño grande, es bastante ancho, probablemente se aprecia mucho mejor en persona que en, ah, en cámara, y ese es el tamaño pequeño, que el que me habían mandado de Amazon, el tamaño grande era de este tamaño, entonces, imagínense cuán, qué tan, qué tan chico era, eh, el, el, el que era el love seat, o el que le llaman el sofá pequeño, porque este es el sofá pequeño, y este es el sofá grande, entonces, imagínense, y el que nos habían mandado, era de ese tamaño, eh, el grande, o sea, esos son súper, súper, más grandes que los que me habían mandado. Bueno, esta es la carpeta que tengo, y no sé si la voy a dejar, porque no me gustan mucho los diseños, chicas, me gusta que se mire, no sé, yo soy bien rara, chicas, mi gusto es como totalmente diferente, yo me gustan las cosas más sencillas, más simples, pero que se mire elegante, o sea, elegante. Siento que es mucho diseño en el piso para estos sofás, obviamente, todavía tengo que cambiar los colores de las almohadas, o sea, que no puedo decir mucho tampoco, hasta que ya no tenga los cojines, y este, y la mesa, pues, estoy entre, que si la ponemos o no, porque siento que sí le va a robar bastante espacio a la sala, me gustaría algo más pequeño. Mi esposo me dice que está bien, pero voy a ver, chicas, pues, bueno, solamente quería enseñarles este, este sofá, quería decirles que la compañía donde lo compré, por aquí les voy a dejar el nombre, para todas aquellas que me miran aquí en Greenville, si ustedes quieren ir a chequearla, es una, bueno, una mueblería muy buena, la calidad de estos sofás es excelente. Mis sofás tienen cinco años de garantía, me regalaron cinco años de garantía, y si algo le pasa al sofá, se mancha, se daña con agua, con lapicero, se quema, no sé, cualquier cosa, o sea, ellos me lo reemplazan nuevo, así que eso fue una de las cosas que me gustó. Cuando vayan, pregunten por Silvana, porque Silvana les puede ayudar en español, a las que hablen en su idioma español, y aparte les puede dar un muy buen precio, chicas. Entonces, trabajar con ellos fue muy fácil, y espero, este, trabajar con ellos otra vez. Y, pues, en unas semanitas más, un par de semanas más, vamos a estar decorando, chicos, les voy a dejar, por aquí tengo la planta, la puse provisionalmente ahí, todavía no sé dónde va a quedar, porque como que no se mira, como que no combinan muy bien los cojines, chicas. Pues, bueno, las dejo, y, pues, hablamos prontito. Chicas, ya está listo también el piso de la oficina, ya puse la carpeta, tuve que sacar todo para aprovechar que mi esposo estaba, pues, de buen ánimo pintando todo, y, este, y, pues, ya me pintó también aquí el de la oficina, lo que es el cuarto de la oficina. Ya voy a empezar a poner todo para atrás, ya puse mi carpeta aquí, y, este, solamente le falta arreglar unas cositas en el pez, pero, ya está todo, chicos, esta es la pared, este ladrillo, este es de ladrillo, pero nosotros la pintamos en un color gris, y vean qué bonita quedó, era ladrillo, ladrillo. Esta es la bolsa que me encontré en la segunda, ¿se recuerdan? Aquí la colgué, la que dice, a la vez, que, por cierto, tal vez mañana me la llevo de viaje, ni me acordaba que la tenía, a lo mejor esta me la llevo. Y, este, y nada, chicas, pues, está todo vacío ahorita, porque, pues, saqué todo de aquí de la oficina para que pintara a mi esposo, y, este, tengo que limpiar ahí en la pared que se ensució un poquito, no sé qué sea. Y, ah, ay, entonces me les quiero enseñar las cortinas que, que tengo aquí en la oficina. Ya las tenía hace muchos años ya que tengo con ellas, chicas. Y una vez las puse a vender en el marketplace, y ustedes no saben cuánta gente las quería. Y, ¿qué creen? Que después me arrepentí, después me arrepentí, y mejor las quité, porque dije, las voy a guardar, las puedo utilizar en otro lado. Y, no, de verdad, no sabía qué poner aquí, y no quería gastar, entonces puse estas cortinas. Creo ya se miran bien, porque es gris, la pared es gris, este, la carpeta, pues, también es gris. Entonces, las puse aquí. Pienso yo que se miran bien, no sé, ustedes, cuando ya les dé el tour de aquí de la oficinita, ya ustedes me dirán si quedan bien o no, me ayudan ahí. A veces necesito ayuda, chicas, no crean que, que, este, yo sé, algunas de ustedes a veces tienen buen ojo, porque muchas de ustedes me han dicho, no, eso no va ahí, y a veces coincidimos. Pues, bueno, entonces, voy a empezar a mover las cosas, chicas, porque necesito que mañana salimos temprano por la madrugada, pero yo necesito que mi esposo le deje dado brillo al espacio del comedor. Ese es el único que nos falta ahí, es donde tengo todo el relajo que está de aquí, de la oficina, está ahí. Entonces, necesito dejar desocupado aquí para que mi esposo, perdón, necesito ya desocupar la oficina, ya ir a toda la oficina para que lo haga esta noche, para que lo dejemos secando y así el olor no nos afecte tanto tampoco, porque, este, aunque nos ha ayudado, como les digo, el purificador de aire y todo, pero de todas maneras. Entonces, voy a empezar a mover todo, necesito limpiar aquella esquinita. Pues, bueno, manos a la obra. Chicas, ya puse la mayoría de las cosas aquí. No les quiero enseñar todo, vamos a decorar. Ahora que regrese, vamos a decorar la oficina aquí, ¿ok? Este muchacho está cansado, yo creo. ¿Te cansaste? Ya. ¿De qué? ¿De qué te cansaste? Este, no, es que me ayudó a mover los muebles, porque quiero ya tenerle a mi esposo listo para cuando llegue. Mira qué bonito, se mira el piso ya limpio, qué hermoso. Se mira el color gris, con el color café y el color de la madera. Se mira tan, tan bonito, tan elegante. ¡Wow! La verdad es que, sí, sí me gusta. Y, ¿qué les iba a decir? Nada más aventé todo. Ahí, chicas. Quiero decirles que aquí voy a comprar unos plásticos que acabo de ver en la tienda de Aldi para el piso. Son como de esos, este, que usan los niños para jugar. Después se los voy a enseñar. Los acabo de mirar en Aldi. Los tienen por 12 dólares y creo que son cuatro. Y eso es lo que voy a poner aquí en la entrada en vez de una carpeta. Porque son de plástico y se pueden sacudir. Y voy a poner dos ahí y probablemente los otros dos los voy a poner aquí. Hay basurita aquí. Hay un poco de basura. Hay un poco de basura aquí. Este, y probablemente los otros dos los pongo ahí en la entrada, chicas. Yo creo que eso es lo que voy a poner para que me tarde un poquito más el piso. Más o menos así, chico y lonas. Pero bueno. Vamos a decorar cuando ya, cuando ya llego. Todo nada más lo tengo arrumbado ahí porque pues no, ahorita no quiero mover nada. Hasta cuando regreso. Buenas noches, chicas. Son las 11 de la noche. Ya me bañé. Ya me voy a dormir porque vamos a salir en unas horas. Estamos planeando salir como a las 4 de la mañana. Primeramente, Dios. Pero de seguro que vamos a venir saliendo como a las 5 o dijera Isabela. O a las 6. Porque siempre planeamos salir a las 4 y venimos saliendo a las 6 de la mañana de la casa. Siempre se nos olvida algo. Cuando ya vamos de salida, siempre nos acordamos. Ay, se me quedó esto. Y regresamos. Llegamos al gas station, a la gasolinera. Ay, se me olvidó lo otro. Y ahí venimos para atrás. Esos casi siempre, chicas, siempre. Este, pero, ¿qué les iba a decir? No había hecho maletas tampoco. Todo preparé ya hoy. Y pues también dejé limpia la casa. Dejé la otra vez cuando salimos. A la vez pasada, dejé el tiradero. ¿Se recuerdan que les conté? Se quedó todo el tiradero. Pero esta vez dije, no. Esta vez, aunque haya trabajo todavía que hacer, tiene que quedarse limpia la casa. Así que la dejé bien ordenada, chicas. Pasé lo de la oficina. Miraron. Les puse unos clips. Pasé todo lo que estaba en el comedor. Lo pasé a la oficina. Y este, ya el comedor o el comedor, el cuarto del comedor quedó vacío completamente. Está listo. Yo esperaba que mi esposo lo pintara, pero ya no le dio tiempo porque llegó a preparar otras cosas también antes de irnos. Siempre nos gusta dejar listo y preparado algunas cosas aquí en la casa. Y luego el carro y empezar a chequear todo. Entonces, este, ya no dio tiempo. Ya era, ya era mucho para él. Y entonces ya cuando regrese lo va a hacer primeramente Dios. Pero ya este es el último cuarto que queda. Pues ya hizo la oficina, ya hizo la sala. Entonces ya nada más le queda a ese. Súper fácil. Ya ese va a ser más fácil. Ya está limpio. Ya está todo despejado. Solamente para que lo, pues lo haga cuando regresemos. Pero nada, nos vamos mañana. Sí, mañana. Porque apenas son las 11. Entonces mañana como a las 4 o 5 de la mañana. No sé, pero ya me voy a acostar. Ya los niños ya se acostaron. Ya están durmiendo. Y este, y nada. Preparé lo que pude. Eché lo que pude. Ya lo que se queda, se queda. La verdad es que esta vez ya no voy tan preocupada de que. Antes, chicas, yo me preocupaba mucho cuando viajaba, la verdad. Pero ya no. Viajamos mucho. La verdad es que nosotros viajamos cuando podemos. Siempre tratamos de viajar con nuestros hijos y pasar tiempo con ellos. Entonces, a través de los años ya uno va aprendiendo. Qué llevar y qué no llevar. Porque siempre antes cargábamos mucho, tal vez porque estaban más chicos. Pero, pero no, ya, ya no. Ya nada más vamos con lo que vamos a necesitar para cada día. Y me di cuenta que llevábamos maletas de tantas cosas. Y luego al final no utilizábamos nada. Entonces, mejor. Ya nada más llevamos lo necesario, chicas. Pues bueno, las voy a dejar. Espero que tengan un buen día. Y las miro mañana. Yo ya les digo buenas noches. Y las miro mañana por la mañana temprano. A lo mejor les grabo un poquito. No sé si hacerles un vlog o no. Pero, ah, les voy a grabar un poquito cuando vayamos de viaje. Así que buenas noches. Dios me las bendiga. Bendiciones a todas. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.